La Gerencia Regional de Salud y de Educación de la Libertad continúan ejecutando un trabajo coordinado con el objetivo de frenar los contagios de dengue, enfermedad que hasta la fecha ha cobrado la vida de nueve personas, la mayoría de ellas menores de edad. Martín Camacho, gerente de Educación, informó que actualmente se tienen registradas 618 instituciones educativas con casos probables de esta enfermedad en toda la región. Además, mencionó que más de 2.000 alumnos presentan síntomas, mientras que 488 docentes y personal administrativo también tienen sintomatología similar. Para que ellos hagan la revisión de los estudiantes, entonces tenemos casos probables de 2.567 que se han reportado hasta el día de hoy, ¿no? Y entre dos estudiantes y entre docentes y directivos tenemos 488 casos probables. Por ahí aparecen, dicen que tienen algunos síntomas, pero no necesariamente tienen dengue, ¿no? Algún síntoma se les tiene que dar facilidades porque tienen que recurrir al centro médico, se coordina con el gerente de salud, él dispone que los atiendan de manera inmediata. El funcionario realizó una inspección en la institución educativa José María Arguedas, ubicada en el Distrito del Porvenir, donde los estudiantes de diferentes niveles educativos llevaron a cabo varias actividades de prevención contra el dengue, incluyendo un concurso de dibujo y pintura en el que diseñaron pancartas con el mosquito transmisor. Estamos haciendo una especie de concurso donde los niños están haciendo sus dibujos sobre el dengue, ¿no? Y las capacitaciones que se dan en los diferentes cursos que llevan los estudiantes. Nosotros estamos desarrollando limpieza y eliminación de criaderos de zancudos. Esta limpieza, nosotros tenemos un avance de 210 instituciones educativas, porque nuestra meta es de 618, entonces vamos a un 34% en la limpieza. Tenemos un trabajo conjunto con la Gerencia Regional de Salud. Martín Camacho, gerente regional de educación, espera que la Gerencia Regional de Salud pueda reforzar las labores de prevención a través de un nuevo presupuesto. Actualmente se están realizando capacitaciones a docentes, así como sesiones de aprendizaje y otras jornadas.